Y ya pasó el trago amargo para estudiantes del municipio de García Nuevo, en el caso que reportábamos apenas el día de ayer, esta es la historia. Gracias a la pronta respuesta de la Secretaría de Educación y a las autoridades del municipio de García, los alumnos de la primaria Serafín Peña en la colonia La Cruz ya tienen en donde tomar sus clases. Después de que un incendio consumiera dos aulas de esta institución el pasado fin de semana, este miércoles llegó un par de aulas móviles para que los alumnos puedan seguir con sus clases. Pues ahorita bien, ya tuvimos muy rápida la atención de las autoridades educativas, muy atinado, tenemos dos aulas móviles sustituyendo las dos que se perdieron. Más de 100 alumnos estarán ocupando estas aulas, que cuentan con más de 30 mesabangos y un pizarrón, además de tener una ventilación adecuada para la comodidad de los pequeños. Bonitas también. ¿Bonitas? Sí. ¿Tú crees que van a caber todos tus compañeros ahí? Sí, son 27. Son 27. Oye, ¿y cuáles te gustan más? ¿Losotras o estos? Pues estos. ¿Te gustan más estos? Sí. Aunque presuntamente el incendio fue causado por un cortocircuito, las autoridades escolares están en espera del peritaje oficial para saber con certeza qué fue lo que en realidad pasó. Con imágenes de Hernán Rojas, Susana Treviño, Noticieros Televisa.